Dicen que la mujer es la gran obra maestra del Señor y que el hombre solo era un borrador. Bienvenidas mis hermanas a Palabra Viva. Les saluda su amiga Regina Zavala y hoy tengo el honor y el placer de presentarles a mis queridas amigas Gaby Fonseca y Maffer Sauceda. ¿Cómo están cipotas? Hola Regina pues bien alegre de estar acá con vos y con Maffer también. Bienvenidos a todos aquellos que nos están viendo especialmente a todas las mujeres bellas que están en sus hogares. Un gusto Gaby, un gusto Regina estar compartiendo este espacio y hoy solo les voy a decir es una tarde de chicas guapas y solteras al servicio de Cristo. Bendito sea el Señor que nos da esta oportunidad mis hermanas y usted que ya está frente a la tele estoy seguro mis hermanos que ustedes ya están ahí enfrente de su compu con el celular en la mano porque Palabra Viva está buenísimo pero todo lo vamos a hacer verdad con el pie derecho. Les invito que tomemos una actitud de oración y lo hagamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo te damos las gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te damos las gracias Espíritu de Dios porque en cuanto pronunciamos tu nombre tú no te haces faltar, tú no te haces esperar Espíritu Santo. Queremos darte gracias por esta oportunidad de servicio, gracias por nuestros hermanos en cabina y gracias por cada una de esas personas que se unen a esta transmisión. Te suplicamos Dios Todopoderoso hoy que nos eliges como tus instrumentos, como esas personas que le dan voz a tu palabra, que puedas ungirnos, que puedas utilizarnos Padre Celestial y nos quedamos a tus pies. Seas por siempre bendecido Espíritu Santo, nunca te apartes con nosotros y permítenos abrir nuestro corazón y nuestro oído a la escucha de tu palabra. Amén. Amén. Y el de hoy lleva por nombre sola, pero no solitaria. Y ustedes dirán, bueno, ¿y a qué se debe eso? Queridos hermanos, estamos en una sociedad o bueno, nosotros como seres humanos siempre tenemos la necesidad de tener a alguien a nuestro lado, alguien que nos esté acompañando, alguien que nos respalda. Pero ¿qué pasa, queridas hermanas, cuando llegamos a excesos y no sabemos nuestros límites? ¿Qué pasa cuando no sabemos cómo afrontar las diferentes situaciones que se nos pueden presentar específicamente en la soltería? Eso es lo que vamos a estar tratando el día de hoy y para eso yo invito a Gaby que nos pueda dar sus comentarios en cuanto a este tema, Gaby. Así es, Mázar, y como decías, ya está como en nuestra naturaleza estar buscando al alero, estar buscando incluso al novio y en eso estar buscando a una segunda persona, estar buscando alguien más, puede hacer que se nos olvida nuestra propia existencia. Y ahí es cuando nosotras mujeres debemos preguntarnos, ¿nada más estoy sola o realmente me siento solitaria? Y como les decía, pues es común que nosotros estemos buscando a alguien más, de una segunda persona y en eso de estar buscando a alguien más, tal vez se nos olvida nuestras propias metas, nuestras necesidades, nuestras propias aspiraciones que tenemos. Y ahí es cuando nos perdemos. Y es bien normal que como jóvenes nos perdamos en ese camino ya que andamos buscando de segundas personas. Y pues diciéndoles esto, yo no les digo que tener novio es malo, yo no les digo que tener a alguien más es malo, pero si ustedes no tienen a alguien, si ustedes no tienen novio, no importa, no es algo malo, no significa que hay un problema en ustedes, no, no, no. Sino que hay cosas que sin importar la edad no pueden estar atadas a convenciones sociales. Como hijas de Dios es importante que nosotras escuchemos la palabra del Señor y escuchen lo que nos dice el Señor. Escuchen qué bonito lo que nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 1. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transformense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Y ahí pues el Señor nos habla y nos dice que nos dejemos transformar por Él, que dejemos de seguir todo lo que nos dice la sociedad y que nos dejemos transformar por Él y que digamos que sí. Y pues al final el plan del Señor es perfecto. Entonces es importante que solo nos dejemos llevar por Él. Que hermoso lo que decís, Gabycita, porque realmente es difícil y la palabra que nos acabas de compartir también dice claramente, ¿verdad? Poder distinguir entre lo bueno y lo malo. A mí me pasó en su ocasión, yo hace muchos años, yo tenía un novio que si yo decía voy al grupo, mala cara. Voy a la asamblea, mala cara. O sea, él decía veámonos tal día. Ah, mira que ese día hay una actividad en la iglesia, no querés venir. Mala cara otra vez. Entonces, aunque duele, porque yo sé que duele, tiene que llegar a ese punto en que uno dice, lo siento, no estamos caminando igual. No estamos viendo hacia el mismo horizonte. Entonces, sí, de verdad te digo, yo me siento identificada con esto y sé que muchas hermanas también se sienten identificadas, pero basta, ¿verdad? Que escuchemos con mucha atención la palabra del Señor. Sí, Regina, y es que, bueno, aquí nos encontramos tres mujeres solteras de diferentes edades. Entonces, a mí me gustaría, Gaby, que vos nos puedas comentar un poco sobre tu experiencia, cómo has vivido tu momento, tu soltería. Sí, Máfer, pues te cuento que en estos momentos yo estoy sola. Ojo, pero no estoy solitaria. Y sí, en su momento yo tuve mi novio, yo tuve esa persona a la que yo quería mucho. Y cuando terminamos, uy, fatal, yo estaba de lo peor y me quería levantar de la cama yo. Y fue cuando yo le dije al Señor, cuando yo le dije que sí al Señor, que yo me di cuenta que yo no necesito a nadie más para estar feliz, que yo me di cuenta que yo no necesito a nadie más para yo estar, pues, en una buena relación conmigo misma. Y pues ahorita, con mis 18 años, puedo decir que estoy alegre, que estoy feliz y llena de amor, a pesar que no tengo a nadie. Y pues todo, todo eso es gracias al Señor. Gaby, y es que la sociedad siempre nos está exigiendo mucho e incluso muchas veces nos hace creer que nosotras como mujeres no valemos sola si no tenemos a un hombre a nuestro lado. Entonces, hoy vamos a compartir la palabra de Dios. Yo los invito a que puedan buscar la palabra de Dios. En primera de Corintios 10, 23, dice, todo está permitido, pero no todo me conviene. Todo está permitido, pero no todo me hace bien. Y es por eso que vamos a hablar acerca de algunos excesos que nosotras como mujeres podemos, en los que podemos llegar a caer. El primero sería la soledad y la autosuficiencia. Y ustedes pueden decir, bueno, estamos en dos polos opuestos. Y es que eso es precisamente los excesos, cuando no conocemos nuestros límites. Cuando yo me siento solitaria, ojo, no cuando estoy sola, sino cuando yo me siento solitaria, ¿qué sucede? Empiezo a decir, ay, yo no valgo si no tengo un hombre a mi lado. Ay, yo no tengo novio. Ay, ¿qué voy a hacer con mi vida? Bueno, aquí se presenta el peor es nada. Como decimos, me quedo con él, porque prefiero estar con alguien que no vale la pena, porque antes de estar sola. ¿Qué pasa? Puede suceder lo contrario de lo que le sucedió a Regina. Podemos conocer a un muchacho que uno le diga, vamos a la santa. Sí, vamos. Vamos a grupo. Sí, vamos. Pero lo está haciendo solo para estar al lado suyo. Ojo también, cuando ese servicio que prestan, o cuando empiezan a ir a la iglesia, no es directamente por amor a Dios, sino que están buscando nada más estar tiempo con nosotros, por decir algo. Ahora, el otro lado es la autosuficiencia. Ojo, porque estamos hablando de excesos. Cuando yo me vuelvo tan autosuficiente que empiezo a ser egoísta, empiezo a despreocuparme por las necesidades de los demás y empiezo a pensar solo en mí, en mí, en mí, y olvido cuál es la voluntad que el Señor tiene para mi vida. Y eso suele pasar en las personas que, por ejemplo, dicen, bueno, mi mamá, ella nunca necesitó de mi papá. Me crió a mí, a mis hermanos, nos sacó adelante a todos y estaba ella sola. Si ella pudo, yo también pudo. Puedo, perdón. Cuidado con eso. Cuidado porque debemos conocer nuestros límites, debemos cumplir con la voluntad de nuestro Señor Jesús y también debemos cuidarnos a nosotras mismas. Entonces, hay otro exceso en el que podemos caer y es la pornografía y la masturbación. La idolatría de cualquier tipo, inclusive en la inmortalidad sexual, debe ser combatida. Yo le voy a dar tres, tres tips, nada más. Uno, tenga una persona en la que usted pueda confiar, en la que usted le pueda decir, mira, caí en la pornografía, caí en la masturbación. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me aconsejas? Puede ser un amigo, puede ser un sacerdote, puede ser un familiar, pero alguien en quien usted pueda confiar y alguien que la escuche y que le dé consejo de cómo salir de eso. Número dos, arrepentimiento. Es necesario que nos arrepintamos de corazón por el pecado en el que hemos caído para poder seguir adelante. Y por último, pero no menos importante, es más, lo más importante, oración. Entregarle a nuestro Señor Jesús los deseos que yo tengo, mi físico, los deseos carnales que yo estoy sintiendo. Porque, hermanas, cuando nosotros empezamos a sexualizarnos a nosotras mismas y a sentir que lo único que vale de nosotros es nuestro cuerpo o cómo nos vistamos, entonces a quien vamos a traer es a personas que solo se fijen en eso, en apariencia. Personas que no nos van a llenar nuestro corazón. Personas que el Señor Jesús no quiere en nuestra vida, porque el Señor no quiere que estemos al lado de una persona que lo único que valora de mí sea mi cuerpo. Entonces, ojo ahí, no nos sexualicemos. Y si llegamos a caer en la pornografía o en la masturbación, ojo y a poner en práctica los tres tips. La persona de confianza, el arrepentimiento y la oración. Porque si yo llego con este exceso hasta el matrimonio, puedo afectar mi relación matrimonial, mi intimidad con mi pareja. Entonces, es de acabar antes de llegar al matrimonio. Y por último, uno de los excesos que es el que yo digo, fácil, caemos cualquiera y todas podemos caer cualquier día. La presión social. Y es que la sociedad siempre nos está exigiendo más de lo que nosotros podemos dar. Si no tengo novio, ¿qué cuándo el novio? Que si ya tengo novio, ¿qué cuándo se casan? Que si ya me casé, ¿qué para cuándo el hijo? Que si ya tuve un hijo, ¿para cuándo la casa? En fin, siempre nos está pidiendo algo más de lo que nosotros podemos dar. Entonces, hermanas, aprendamos a decir alto, alto ahí. Yo voy a sanar esto. ¿Cómo es posible que yo me estoy dejando guiar por todo lo que la sociedad me está pidiendo y me estoy olvidando de mí misma y de mi relación con Dios? Y por eso vamos a cerrar con otra lectura. Yo les invito a que ustedes puedan buscar. Primera de Corintios 7.32 dice, yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y cómo agradarle. Así que usted que me está escuchando y está soltera, al igual que yo, al igual que Regina, al igual que Gaby, yo le digo, lea esta lectura y dígase a usted misma, tengo el tiempo 100% para Dios. Nada de preocupaciones. Yo vivo para el Señor. Amén a esa palabra, Máfer. Y así es, mis hermanos, volemos ojo ahí, porque de verdad el Señor quiere que le sirvamos, que nos acerquemos cada día más a Él. Y me gusta mucho porque Máfer ha mencionado algo bien importante, el matrimonio. En la medida vayamos creciendo, ya vamos viendo, ¿verdad? Son diferentes ciclos, diferentes sensaciones, diferentes experiencias, ¿verdad? Pero llega ese momento en el que nos debemos preguntar, ¿me quiero casar? ¿Tengo la vocación para el matrimonio? Pensemos muy claramente y recordemos que el sacramento del matrimonio es una vocación y es un espacio de servicio. Quiere decir que mi familia, en el futuro, cuando yo tenga mi familia, su familia, mi hermana, va a tener también un servicio en iglesia. Va a tener un servicio ahí en su comunidad eclesial y va a tener un servicio en nuestra sociedad, porque la familia es el núcleo de la sociedad. Así que pensemos muy bien, ¿a quién quiero en mi vida realmente? El que me da todo o el que quiere vivir en la cotidianidad conmigo, en lo ordinario, en lo del Señor. El que quiere ver al Señor como ese centro de nuestra relación, ¿verdad? Y también quiero mencionar, ¿verdad? Que debemos nosotras recordar siempre que el Señor quiere nuestra sanidad ante todo. Como decía Gaby, cuando cortamos con el novio y nos queremos levantar y andamos ahí en modo zombi y no sé qué, y pues yo les puedo contar un montón de historias. Lamentablemente, yo les puedo decir que historias de cuerno, como decimos en Honduras, historias de cuerno. Le puedo contar la historia de este novio que le digo que no quería venir a la iglesia. También, o sea, son cosas que son dolorosas, sí las son, pero no nos vamos a cerrar, no nos vamos a hacer amargadas, no vamos a ser autosuficientes como dice Maffer y cerrar las puertas a todo el mundo y andamos ahí en defensa todo el tiempo. No, 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 no. Vamos a darle nuestro corazón a Jesús para que Él los sane y podamos hacer borrón y cuenta nueva. Sanémonos, mis hermanas, y que cuando termine esta pandemia y que ya podamos salir tranquilamente a la calle, seamos esas chicas que todo el mundo mira porque proyectamos a Cristo. Y si en algún momento usted duda cuál es el muchacho, cuál es la forma, cómo le hago, sencillo. Mateo 6.33. Busquemos primero, verdad, al Señor, su justicia perfecta. Todo lo demás será añadido. Pensemos siempre primero, primero en el Señor para que aprendamos a amar y encontremos a la persona adecuada. Gloria al Señor, mis hermanas. Y para todas las mujeres que nos están viendo, para ustedes también, Regina y Maffer, recuerden, sola pero no solitaria. En estos momentos algunas de nosotras podemos estar solas, pero con el Señor jamás, jamás vamos a estar solitarias. Y por eso en este momento le decimos esta pequeña oración al Señor para poder dejarnos transformar por Él. Hoy, Señor, te presento en la fe todas mis enfermedades y te pido que me sanes completamente. Te pido por la gloria del Padre del Cielo que también sanes a los enfermos de mi familia y mis amigos. Estoy tan segura de tu amor que aún antes de conocer el resultado de mi oración, en fe te digo. Gracias, Jesús, por lo que tú vas a hacer en mí y en cada uno de ellos. Gracias por las enfermedades que tú estás sanando ahora. Gracias por lo que tú estás visitando con tu misericordia. Amén. 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 Y que sea nuestro Señor Jesús quien sane todas nuestras enfermedades del alma, del cuerpo y todo, ¿verdad? Porque Él es el Rey y Señor de nuestra vida. Así que ustedes, hermanos, que nos están viendo, que nos están escuchando desde donde sea que esté, le recuerdo que estamos todos los días a esta misma hora por cualquiera de las plataformas de Estudia para Medios. Usted nos puede encontrar. Así que no hay excusa para poder escuchar una palabra viva que el Señor Jesús nos manda a cada uno de nosotros. Así que nos despedimos, chicas. Nos veremos pronto, hermanitos. Igualmente a ustedes, Regina y Máser. Nos vemos pronto. Es un gusto haber estado aquí con ustedes y bendiciones a todos. Para mis bellas hondureñas, ánimo. No se pierdan palabra viva para todos nuestros hermanos que siempre nos siguen. Cipota, siempre un placer, un honor estar compartiendo con ustedes. Y nos vemos en la próxima. Fue un gusto haber compartido con ambas. Y bueno, así es como llega al final esta tarde de chicas guapas y solteras al servicio del Señor, como dije en un comienzo. Pero en este momento vamos a saludar a la más guapa de todas. Así que los invito a que podamos cerrar nuestros ojos y juntos digamos. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Feliz y bendecido día para todos, hermanos. Amén.